Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con Robert Serra, el exdiputado ante la Asamblea Nacional por el PSV. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. A ti y a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan a esta hora. Ayer estábamos viendo la rueda de prensa que se hizo desde el Estado Mérida, donde se estaba definiendo quién era el candidato del PSV para el Estado Mérida. ¿Qué está pasando dentro del PSV? Bueno, en principio no era para definir el candidato del Estado Mérida. Tenemos un candidato, que es el compañero Alexis Ramírez, como lo decía ayer nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Es el candidato de Chávez en el Estado Mérida, es el candidato de la Revolución Bolivariana en ese Estado. Y estábamos, bueno, en una... Existe otra candidatura que se manifestaba ayer, podía generar algún de otro compañero revolucionario, que pudiese generar alguna duda, pero quedó claro el día de ayer con esta rueda de prensa que el candidato de la Revolución Bolivariana, el candidato del comandante presidente Hugo Chávez, es Alexis Ramírez. Que tiene el currículum, que tiene el liderazgo y que tiene el apoyo popular para convertirse en el próximo gobernador del Estado Mérida. Una rueda de prensa donde más observamos al gobernador Díaz Orellana, las fuerzas vivas que activan políticamente en el Estado, y que además dio paso al anuncio de otro gobernador, que es el Henry Nangel Silva, próximo gobernador del Estado Trujillo. Oye, Manuel, ya le hemos anunciado al país y será ya el próximo gobernador, no tengo duda que será el próximo gobernador de Trujillo, luego de esta actitud del hoy gobernador Hugo Cabeza, una actitud bien valiente, una actitud con mucha gallardía, en la cual manifestó no tener las condiciones para aspirar la reelección en ese Estado. Eso es una actitud que habla muy bien de la Revolución Bolivariana, de nuestros dirigentes, de nuestro compromiso además, de la militancia, de algo de lo que carece mucho la oposición venezolana, que es de la unidad y la conciencia. Mientras en la oposición venezolana, bueno, privan las aspiraciones personales y yo me impongo y soy yo porque yo soy, porque a mí me da la gana. O vemos el caso de Mérida, soy yo, de Monagas, dice una de las candidatas, soy yo porque gané, y dice el otro, soy yo porque tengo los reales. Ese tipo de situaciones se contrastan con lo que pasó en el Estado de Trujillo, donde el candidato dijo, no tengo las condiciones para garantizar la gobernación del Estado de la Revolución Bolivariana, y la pongo a la orden del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y ha sido designado un nuevo candidato. Así que yo creo que estamos en un buen momento, Manuel. Creo que incluso venimos de un excelente momento político, como lo fue la gran victoria del 7 de octubre. Y, bueno, ahora vamos a lo que es el remate, la victoria perfecta, el próximo 16 de diciembre en todas las gobernaciones. Este tipo de incidentes como el que ha pasado en Mérida y también se ha repetido en otras regiones del país con candidatos del PSV, incluso con los aliados del PSV que de repente no apoyan todas las líneas del partido, no se hubiera evitado si, como hicieron dentro de la oposición, hubieran hecho unas primarias y hubieran electo democráticamente a los candidatos para las gobernaciones y no hubieran sido impuestos por el presidente Chávez. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo que a la oposición le corresponde. Lo único que le queda es cobrar esas elecciones primarias, que generaron problemas de todo tipo, que además le tuvieron un costo político muy alto, que incluso irrespetaron, como el caso de Miranda, donde, bueno, el niño como perdió, hizo puchero y tuvieron que darle la gobernación de Miranda ahora para que él sea candidato. Porque él perdió e irrespetó la voluntad de los mirandinos, que, por ejemplo, descuidaron algo que te comento. Tú no sé si has ido a Petar en los últimos días. Bueno, ese error de ellos, ese entregarse los cargos como si fueran de ellos, pues, y las candidaturas generó un problema muy grave a Petar. Petar ha caído en un descuido impresionante. Ese municipio, municipio que aspira tanto, bueno, se quedó sin alcalde porque el alcalde quería ser gobernador. Se quedó sin gobernador porque el gobernador quería ser presidente. Entonces, ¿quién fue víctima de esos antojos personales, de estos muchachos de Primera Justicia? El pueblo de Petar, quien, bueno, merece ser dignificado, merece gestión, merece respuesta. Eso es solo un ejemplo del irrespeto a esas elecciones. En el caso nuestro, nosotros, bueno, fuimos a un proceso en el cual nuestra dirección nacional, legítimamente electa, en compañía del líder de la Revolución Bolivariana, ratificado por la mayoría del pueblo venezolano, ha designado a nuestros candidatos. ¿Quién más que el propio líder Hugo Chávez, que ha sido no solo ratificado, sino apoyado contundentemente por el pueblo venezolano para esta designación? Ahora bien, ¿estamos en un cual momento en el que ya tenemos los candidatos inscritos y nosotros debemos apoyar? Todos los revolucionarios, quienes estamos apoyando al presidente Chávez, quienes estamos comprometidos con un proyecto, porque además el tema no es el nombre que esté en cualquier gobernación, Manuel. Nosotros tenemos un proyecto nacional, Simón Bolívar, presidente Chávez va a presentar la segunda parte el año que viene, su nuevo periodo de gobierno. Tenemos un proyecto nacional, la Revolución Bolivariana, el socialismo que hemos decidido construir bajo el liderazgo de Chávez. Entonces no hay ningún tipo de aspiración personal. Quien quiera que vaya a ser el gobernador de cualquier estado, viene a construir un proyecto que hemos llevado adelante con el pueblo. No hay una aspiración personal, no hay un estilo personal. Todos en un solo gobierno, con Chávez, con el pueblo, dando poder popular, construyendo las bases para que haya democracia participativa y protagónica en nuestro país. Así que cualquiera que sea el nombre, poco importa, mientras reconozca el proyecto, mientras empuje hacia la consolidación de ese proyecto y hacia la legitimación, bueno, de un líder que ha sido ya ratificado por el pueblo venezolano. Ustedes vienen del Parlamento, están ustedes en la discusión, justamente, o ya discutieron lo que va a ser el presupuesto para el año 2013. Un presupuesto que ha sido criticado por sectores de la oposición porque lo calculan con un dólar, un barril de petróleo a 55 dólares, cuando el petróleo está en 106, por ejemplo, ayer. Sí, yo lo que pasa es que entiendo que la oposición quisiera que nosotros caigamos en el desespero económico que ellos le han planteado al país. La prudencia económica nunca está de más. Nosotros estamos presupuestando de manera prudente el barril de petróleo considerando que es cambiante, que la economía venezolana ha soportado, bueno, los embates de una economía internacional que se desploma y, por el contrario, Venezuela sigue siendo sólida. Pero el hecho importante del presupuesto no es la base en la que haya sido calculado el petróleo en principio, sino el destino de ese presupuesto. El incremento en el aspecto social. Es un presupuesto que ha venido reincidentemente, como nunca antes, incrementando el apoyo social. Por eso podemos decir que somos la quinta matrícula universitaria del mundo, la segunda de América. Que tenemos canaimas a todos los niveles en la educación. Que estamos llevando a cabo, bueno, una especialización de la salud que nos va a permitir tener oncológicos, cardiológicos. Ese es el tema importante del presupuesto. Más allá de lo que la oposición diga, porque yo entiendo que la oposición tiene que criticar todo lo que de la revolución provenga. Si tuvieran un poquito de madurez política, entenderían lo importante de un presupuesto que hace acento en el tema social, que viene a resolver los temas estructurales, que vuelve a reinvertir en la gran misión Vivienda Venezuela, en la misión A Toda Vida Venezuela, que aborda temas estructurales, la construcción de vivienda, de salud, de educación, de seguridad. Entonces, cuando tú observas que el pueblo venezolano le pasa por encima a la dirigencia opositora, poco importa, quedan mal delante del país. En esa opinión quedan, que buscan entre líneas, buscan debajo del presupuesto, por arriba, por abajo, lo voltean a ver qué de ellos poner una matriz comunicacional. Nosotros vamos a aprobar un presupuesto este año digno de un gobierno revolucionario, donde la prioridad es el pueblo venezolano, donde la prioridad son las políticas de inclusión, y donde la prioridad es llegar a los sectores que no hemos llegado. Donde definitivamente priorizamos la participación del pueblo, que es lo vital y fundamental en este presupuesto, con las prudencias económicas que amerita ser un gobierno responsable. Porque tenemos la responsabilidad política para, como decía, conducir la economía frente a una economía global tan cambiante que pudiera afectarnos, como afecta a otros países. Mientras Europa tiene una crisis económica que los obliga a reducir el apoyo social, que los obliga a desemplear gente, por el contrario, en Venezuela hay una estabilidad laboral que incluso incrementa los salarios todos los años. Esa es la diferencia entre una economía prudente, revolucionaria, una economía social pensada en el pueblo, y quienes piensan simplemente en el capital para enriquecer las naciones. Dentro de lo que son las actividades propias de la Asamblea, se ha hablado que están pensando en entregarle una nueva ley habilitante al Presidente de la República. Bueno, en tanto y cuanto no sea oficial ese anuncio, nosotros no lo hemos discutido hasta ahora. Nosotros estamos con la agenda legislativa permanente. En nuestras comisiones se están discutiendo las leyes que han sido incorporadas al periodo legislativo. Vamos a seguir legislando para el pueblo venezolano en todas las materias que nos hemos comprometido. Por ahora la prioridad es nuestro presupuesto nacional, como sabes, y quienes tenemos responsabilidad política, bueno, andamos, como nos observas en todo el país, recorriendo, acompañando a nuestros candidatos, porque entendemos además, algo que es muy importante, la importancia de las elecciones del 16 de diciembre. Que el pueblo entienda que el 16 de diciembre es tan importante como el 7 de octubre para la profundización de la revolución bolivariana. Un gobierno intermedio, un gobernador que no esté del lado del pueblo venezolano, de los intereses de la mayoría, pudiera estar, bueno, saboteando, boicoteando, retardando el desarrollo, por ejemplo, de las grandes misiones, de las soluciones al pueblo. Por eso la importancia vital y estratégica de las elecciones del 16 de diciembre. Estamos convencidos de que vamos a obtener una gran mayoría, de que lo vamos a lograr, de que vamos a obtener una gran mayoría de las gobernaciones, y que de esta forma vamos a profundizar la revolución bolivariana. Con un presidente reelecto, por 6 años más, como está el comandante Hugo Chávez, y con unas gobernaciones del lado del pueblo venezolano, del lado de las mayorías, que permitan además profundizar hasta donde hemos llegado. Quien quiera saber por qué es importante un gobernador revolucionario, solo basta ver las gestiones de ellos. Por lo malos que ellos son, por lo poco que les importa al pueblo, la necesidad de un gobernador revolucionario en todos los estados de Venezuela. Muchísimas gracias a Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, conversando con nosotros esta mañana en entrevista a Benevición.